Besos Que duren para siempre Como vez primera Porque es que duele tanto el amor Cuando en verdad se quiere Y nos rompe el corazón Cuando un amor no vuelve Estas son cosas del amor Que a veces suceden Que causa alegría Causa dolor Se gana y se pierde Esas son cosas del amor Les realiza las consecuencias sean buenas o malas Te causa alegría, causa dolor El amor del abuelo O te corta las alas Esas son cosas del amor Es algo deseo lo mismo Es entrega total Te causa alegría, causa dolor Que tu destino puede cambiar Esas son cosas del amor Una alegría maravillosa Y también peligrosa Te causa alegría, causa dolor A veces se sufre Y a veces se goza Y a veces se sufre 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 Música El amor de verdad es el que más duele Es como si el mundo fuera a acabar El amor de verdad es el que más duele Con heridas muy profundas que ni el tiempo puede curar El amor de verdad es el que más duele Ay, pero que no se siente cuando un amor se nos va El amor de verdad es el que más duele Lo que a donde se te ente y vives en la soledad El amor de verdad es el que más duele Es el único remedio pa' tus venas desahogar El amor de verdad es el que más duele Y volver a empezar es aprender de nuevo Vivir y hacer Música Música El amor es el regalo más hermoso El amor que la vida nos ha dado El amor no hay oro ni diamante El amor que pueda reemplazar El amor es la base fundamental El amor de toda la humanidad El amor da luz a nuestra existencia El amor es pura humildad El amor es el lenguaje universal El amor Y quien tenga la fortuna El amor De sentir su maravilla El amor Sabe que la vida es solo una Música 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 Gracias por ver el video.